Amigas y amigos de Voces, soy Ana María y hoy les voy a traer un poeta que es o griego o turco. ¿Por qué digo esto? Porque nació en una ciudad que hoy es griega, Salónica, pero que en aquella época, cuando él nació, en 1902, estaba en poder de Turquía. Era hijo de un alto funcionario del gobierno y de una pintora. Estudió mucho, escribió muchos libros, fue nacionalista, por eso sufrió la persecución de los ingleses, se vio obligado a huir, en fin, estuvo en prisión, terminó siendo, está refugiado en Rusia, o sea, tuvo que salir de su país y falleció allí en 1963. Dice que su nivel y su actividad político-cultural lo ponen relacionado con Pablo Neruda, con Paul Eloir, con Pablo Picasso, con Rafael Alberti, entre otros. Y yo lo traje porque me encontré con un poema de él, que vengo a descubrir, que es una canción que cantaba nuestro querido Juan Carlos Baglietto, y creo que la melodía también es de Baglietto. Es un poema que se relaciona con aquellas personas muy grandes de corazón, con grandes sueños, que se enamoran de personas de corazón pequeño, que no son capaces de comprenderlos, y terminan por abandonarlos. Bueno, ahora que les digo esto deben recordar la canción. Se llama El gigante de ojos azules. Les leo el poema. Un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña, cuyo sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera al frente un jardín con temblorosas madres selvas. El gigante amaba en gigante, su mano a grandes obras hecha, mal podía construir los muros ni usar el timbre de la puerta de una casita con jardín de temblorosas madres selvas. El gigante de ojos azules amaba a esa mujer pequeña, que pronto se cansó, mimosa, de tan desmesurada empresa, que no concluía en un jardín con temblorosas madres selvas. Adiós, ojos azules, dijo, y con graciosa voltereta, del brazo de un enano rico penetró en la casa pequeña, que tenía al frente un jardín con temblorosas madres selvas. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñeca que al frente tienen un jardín con temblorosas madres selvas. Tiernamente cruel, ¿verdad? Nathim Hikmet, el autor. Vale la pena escuchar también la canción por Juan Carlos Balieto. Se las recomiendo. Hasta otro momento, hermanos y amigos.